Gracias. Buenas tardes. Quiero en primer lugar expresar mi satisfacción, mi alegría por la visita de la Presidenta de la República Argentina, Cristina, bienvenida a España. Es esta tu primera visita como Presidenta de ese querido país y por tanto nos sentimos muy, muy satisfechos. Quiero además empezar agradeciendo a la Presidenta de Argentina las palabras y los gestos que ha tenido de solidaridad y de apoyo a España y a la Ciudad de Madrid frente al vil atentado que esta mañana ha cometido la banda terrorista ETA. Un atentado que una vez más ha provocado una reacción unánime de las fuerzas políticas y un atentado que como siempre tiene la misma respuesta por parte del Gobierno. La condena absoluta y total y el convencimiento de que quienes han perpetrado ese coche bomba serán detenidos y puestos ante la justicia. Presidenta, hoy estamos repasando los principales temas del orden internacional que preocupan al conjunto de las sociedades y también los temas que afectan a las relaciones bilaterales. Sin duda alguna la evolución de la crisis económica, de la crisis financiera, del impacto en los diversos áreas regionales y el compromiso histórico que tenemos para poner en pie un nuevo orden financiero internacional, unas nuevas reglas del juego en el orden económico, es sin duda el reto más trascendente para todos los dirigentes que en estos momentos tenemos la responsabilidad de afrontar esta situación. De manera singular además, vamos a compartir, como ya hicimos en Washington, las tareas en el marco del G20 en la cumbre de Londres. Una cumbre que tendrá que ser una cumbre de decisiones. La cumbre de Washington fue una cumbre en la que se estableció un programa de actuación. En Londres deberemos tener decisiones para la reforma urgente del sistema financiero internacional y la recuperación de la confianza en los mercados y la apertura de más transparencia, más coordinación, más principios y reglas éticas en el funcionamiento del sistema financiero. En las relaciones bilaterales, es decir, que España y Argentina comparten la historia. Cada uno de nosotros tiene parte de nuestra historia. Compartimos tantos vínculos, hay tantos españoles argentinos y tantos argentinos españoles que solo cabe hablar de unas relaciones positivas, fraternales, excelentes. Este ha sido desde el primer día mi voluntad y la guía que ha marcado las relaciones con Argentina. Y siempre he visto la misma actitud por parte de la presidenta de Argentina. Como saben, tenemos en este momento histórico unos grandes vínculos económicos porque España tiene la segunda mayor inversión que existe en Argentina. Concretamente en los últimos cinco años somos el primer país inversor en Argentina. En Argentina hay en torno a 600 empresas españolas. Y además están, las mayores empresas españolas están en Argentina. Y como saben, las empresas españolas fueron hace años hacer esa inversión, están para quedarse, han pasado tiempos difíciles, ahora están en tiempos mejores, afortunadamente, y siempre hemos querido acompañar esa inversión empresarial como una inversión que ha de tener rentabilidad para las empresas y para Argentina, o para Argentina y los argentinos y para las empresas. Por tanto, la responsabilidad social de nuestras empresas es un valor que el gobierno de España procura, procura trasladar y defenderme. Esa relación, en términos empresariales, discurre positivamente. En el 99% de los temas que habitualmente nos ocupa. Las relaciones en el ámbito cultural tienen una dimensión creciente. Y lo que es más importante, lo que está por encima de la economía, al menos desde mi perspectiva, de la economía y de cualquier otra circunstancia. La relación entre los pueblos, hoy hemos firmado un acuerdo por el que se reconoce el voto en las elecciones municipales, a los ciudadanos argentinos, saben que los españoles ya lo pueden hacer. Las relaciones entre los pueblos son cada vez mejores, son crecientes. Y eso, sin duda, es lo que garantiza que las relaciones entre los países, entre los estados, van a discurrir por una senda de progreso. Además de compartir tantas cosas, tenemos también compromisos comunes, tareas comunes en el futuro reciente, como son los acuerdos de integración en el ámbito latinoamericano, su relación con la Unión Europea, teniendo presente que, primer semestre de 2010, España presidirá la Unión Europea. Y es uno de nuestros deseos, de nuestros compromisos, de nuestros objetivos, que avancemos en el proceso de acuerdos entre la Unión Europea y los distintos ámbitos regionales de América Latina. Hemos firmado acuerdos también para avanzar en un campo tan determinante como es la investigación compartida, los proyectos compartidos en el campo de la investigación, que sin duda tiene un gran potencial en las relaciones entre España y Argentina. No quiero extenderme más. Presidenta, bienvenida. España y Argentina son países con larga historia, con vitalidad, donde nuestra sangre compartida fluye por tantos rincones de tantas de nuestras ciudades, que solo toca decir que estamos muy bien juntos y que estaremos trabajando aún más en el futuro inmediato. Muchas gracias. Presidente, querido amigo José Luis Rodríguez Zapatero, en primer término, reiterar mi solidaridad, tal cual lo expresé esta mañana en el Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid, es decir, a toda la ciudadanía madrileña y a toda la ciudadanía española por el atentado que ha tenido lugar esta mañana aquí. La irracionalidad, como uno de los métodos de querer imponer ideas en sistemas democráticos, no merece más que condena, y el firme compromiso de todas las fuerzas políticas, cualquiera sea su posición en el arco ideológico de repudio, condena y solidaridad con las víctimas. Creo que cuando José Luis habla de nuestros vínculos culturales, lingüísticos, como hoy decía Ruiz Gallardón por la mañana, Ortega y Gasset sostenían que nadie puede sentirse, ningún español puede sentirse extranjero en Buenos Aires, ni ningún argentino extranjero en Madrid, Yo quiero decirles y reiterarles que también me siento en mi casa, porque además, tú lo sabes José Luis, de mis cuatro abuelos, tres son españoles. El vínculo afectivo, emotivo y sanguinaidad es entonces mucho más fuerte y demostrativo, en definitiva, de la importancia que ha tenido la inmigración española en la conformación del perfil social de mi país, la República Argentina. Nuestro compromiso en la etapa, como bien señalaba el señor Presidente del Gobierno, en la necesidad, en un momento tan especial como vive el mundo, donde han caído paradigmas y teorías que parecían inamovibles en el correr de los tiempos, obliga a países que compartimos objetivos, identidades e historia, y nuestra pertenencia al grupo del G20, a que esos compromisos que fueron asumidos cuando nos reunimos en Washington, allá por el mes de noviembre, en cuanto a la reformulación de los organismos multilaterales de crédito, y también de los organismos políticos, de modo tal de que podamos tener instrumentos más aptos y más idóneos para hacer frente a una crisis que precisamente, y aquí hablo en términos específicos como economía emergente, no hemos causado, sino que al contrario, sufrimos sus consecuencias. Creemos que la próxima reunión del G20, así lo hemos charlado con el Canciller Moratinos y con el Presidente del Gobierno de España, debe encontrarnos también con posiciones, tal vez previamente debatidas y acordadas, en cuanto a cuáles deben ser los modelos e instrumentos que vamos a proponer en esa reunión, para que finalmente no termine siendo una reunión que caiga en una suerte de discurso o reunionismo, a qué tan afectos somos los militantes de todos los partidos políticos, cualquiera sea nuestra ubicación geográfica, en interminables reuniones, con interminables discursos, que finalmente luego no toman decisiones concretas que impacten en la vida de los ciudadanos, o que por lo menos los ciudadanos lo perciban de esta manera. Así que esperamos que este encuentro en Londres no sea entonces un mero ejercicio discursivo o catarsis de crisis, sino precisamente abordar en toda su dimensión la situación que se está viviendo en el mundo y dotar y diseñar y proponer y construir instrumentos y políticas activas que combatan esta crisis. La relación entre la Argentina y España, que no solamente tiene aspectos culturales, lingüísticos e históricos y afectivos, sino también comerciales, con la importancia que las inversiones españolas han tenido en la República Argentina. Respecto, si se me permite hacer una breve cuestión de cronología y de historias, me tocó conocer España en el año 2003, junto al entonces presidente de todos los argentinos, en julio del 2003, para ser más precisa, el doctor Néstor Kirchner, quien había asumido su presidencia con el 22% de los votos y un índice de desocupación, paro, como lo llaman aquí en España, del 25% con toda la crisis institucional, política y financiera que había implosionado, demoliendo las instituciones y la credibilidad de la ciudadanía en esas instituciones. Le hace poder ejecutivo, le hace poder legislativo, le hace poder judicial. Me acuerdo que en aquel entonces, en una reunión que mantuvimos, que él mantuvo en realidad como presidente, con los empresarios que habían invertido en España, en su representación institucional, en el entonces el extinto Cuevas, con quien tuve la oportunidad de compartir tribuna durante el año 2007 en la OIT, hubo una demanda, fue una reunión que yo definí como de cumbres borrascosas. Había demandas de los empresarios en ese momento, incumplibles a juicio del entonces presidente argentino, demandas que, bueno, es decirlo, no solamente eran de empresarios españoles, eran también de empresarios de otras nacionalidades y de propios empresarios argentinos, frente a una situación en la que todos, obviamente, querían recuperar la rentabilidad perdida y que alguien se hiciera cargo de toda esa pérdida de rentabilidad que habían ocurrido a partir de devaluaciones, corralitos, uno a uno, etcétera, etcétera. Es un poco la crónica de los argentinos, pero permítanme hacerlo, porque esto conlleva aquel momento en el cual el presidente explicó la necesidad de primero abocarse al crecimiento de la economía argentina para tener un proceso sustentable, política y socialmente que permitiera que los empresarios recuperaran también su rentabilidad en virtud del crecimiento, pero también en virtud de una sociedad que crecía también en forma armónica de modo tal de que rentabilidad económica no fuera incompatible con rentabilidad social. Porque lo otro, precisamente había implosionado y había provocado la caída institucional. Dijimos en aquel momento que la Argentina necesitaba crecer, que esto significaba que la base de los consumidores, usuarios, de numerosas empresas de servicios públicos en merced del proceso de privatización erradicadas en la Argentina iban a volver a recuperar rentabilidad y participación en la medida en que la sociedad argentina pudiera crecer en su economía y en forma pareja. Esto fue en el año 2003, parece que fuera hace cinco siglos, pero simplemente fue hace cinco años y medio, seis años. Donde la economía argentina a partir de ese momento creció a un ritmo de tasas chinas, deberíamos reformular eso de tasas chinas, podría ser de tasas argentinas, porque en definitiva eso también lo construimos los argentinos, pero se hace como paradigma de un gran crecimiento. Y debemos decir que en el año 2008 las rentabilidades, los dividendos que repartieron las empresas que cotizan en bolsa en la Argentina, ustedes saben que las empresas también más importantes y con inversores españoles también cotizan en bolsa argentina, repartieron los dividendos más importantes de los últimos 18 años de historia. 3.900 millones de dólares dividendos entre sus accionistas, 3.900 millones de dólares, casi 4.000 millones de dólares encabezados precisamente por una empresa española, Repsol y PF. Vengo acompañada en esta delegación también de dos empresarios argentinos que se asociaron a dos importantes empresas españolas, en realidad empresas argentinas con accionistas españoles. vamos a ser, ambos somos abogados y tenemos que hablar en términos correctos, no puede haber aquí empresas extranjeras, aquí hay empresas españolas que podrán tener inversionistas extranjeros, pero en realidad las empresas tienen la nacionalidad del lugar en donde están asentadas, sus accionistas pueden ser extranjeros. Hemos sumado en esas empresas también accionistas argentinos que hoy también me acompañan en esta, mi primer visita de Estado a la querida España. ¿Qué es lo que hay en esto que nosotros sosteníamos allá por el año 2003 en la necesidad de un crecimiento que sea parejo para la sociedad el éxito de las empresas y el crecimiento de las empresas y también de la sociedad? Y también como lo charlábamos recién con el jefe de gobierno y sus colaboradores, la necesidad de también impulsar este nuevo modelo en la cual accionistas argentinos, recuperar a la Argentina de la crisis, se asocian también a esos accionistas españoles para ser más importantes y más grandes las empresas y además también ser visualizadas por el conjunto de la sociedad como empresas española-argentina o argentina-españolas en la cual los intereses no son incompatibles entre los unos y los otros. Y creo que a la luz de los resultados frente a aquella digamos casi, no amenaza porque no fue amenaza, pero casi predicción, profecía de que no iba a quedar una sola empresa española en la Argentina, de que todas se iban a ir, bueno, de eso quedó simplemente en el dramatismo que muchas veces a argentinos y a españoles nos gusta poner en nuestras cosas, ¿no? Tenemos esa, lo charlábamos hoy, el tema de ese hondo dramatismo con el cual ponemos la pasión que ponemos en todas las cosas y que finalmente cada cosa parece que el mundo se fuera a acabar y que nada de eso va a quedar luego y vemos que realmente hay cosas que necesitan comprobarse y hacerse con el tiempo, sobre todo restañar a una sociedad como la Argentina que había sido muy agredida social y económicamente. Creemos que el gran desafío es intensificar y profundizar esta relación que se encuentra en su punto óptimo, podría decir. más allá de algún episodio del cual seguramente algunos de ustedes me van a preguntar no les voy a quitar el placer de hacerlo así que creo que algunos me lo van a preguntar después, lo dejamos para después más allá de algún episodio como manifeste hoy en la portada de un importante y tradicional diario de Madrid me parece que lo importante es ver completa la fotografía para poder analizar el resultado. Si uno ve la película en una sola de las escenas o entra al cine y de una sola de las escenas posiblemente no entienda nada aunque esa escena le parezca terrible lo importante es ver cómo comenzó esa película cómo se desarrolló y cómo finalmente estamos en una relación económica comercial política y también de objetivos porque hemos manifestado nuestro absoluto compromiso con esa iniciativa que ha tenido el señor presidente del gobierno de España que se llama Alianza de Civilizaciones y que precisamente preanuncia la necesidad de imaginar un modelo de globalización diferente al que nos quisieron vender desde el neoliberalismo y que era aquella globalización homogénea unicolar y unicultural que finalmente ha estallado la globalización como su nombre lo indica requiere multipolaridad y multiculturalidad porque si no más que globalización se parece a subordinación que es otra categoría en la cual por lo menos desde mi país y estoy segura desde la óptica del gobierno de España impensable para una sociedad que necesita expresarse y reconocer a los diferentes de sus distintas experiencias políticas e históricas para no quitarles el placer de preguntarnos y porque ya hemos hablado demasiado los dos dicen que a los argentinos les gusta hablar demasiado pero eso nos viene también de España dicen dicen que me dicen todos nos encanta escuchar hablar a los argentinos bueno escucharlos hablar ustedes en los debates de las cortes es para nosotros también ahora con esto de la globalización de las comunicaciones es un inmenso placer he visto discursos maravillosos y que realmente nos hacen comprender por qué somos también los argentinos como somos cuando hablamos con pasión con discurso y también con larguitud si se me permite el neologismo así que muchas gracias estamos ya preparados gracias bueno mi nombre es Liliana Arias de Radio Nacional de Buenos Aires y la pregunta concretamente es para ambos mandatarios específicamente en este contexto y con estas referencias de multilateralismo que propone la presidenta Cristina Fernández con qué estrategias o cuáles son los lineamientos estratégicos que van a presentar ante el grupo de los 20 en los primeros días de abril cuando se concrete esta reunión muchas gracias a los dos hay un hay un primer dato que quiero subrayar y es que en la cumbre del G20 G20 más 1 como podamos definirlo hay cuatro países del ámbito de influencia iberoamericana Brasil, México Argentina y España y esto tiene un gran valor segundo cuál debe ser desde mi punto de vista el enfoque del multilateralismo trasladado al sistema financiero internacional pasa por tres premisas tres objetivos el primer de ellos es la reforma del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial con una composición un peso y una responsabilidad entre los distintos países mucho más equilibrada más equitativa segundo pasa por la adopción de un compromiso vinculado al Fondo Monetario Internacional de concertar un sistema de supervisión último en el orden financiero internacional que todos estemos dispuestos a respaldar y a comprometernos y la tercera es la supresión de los pares fiscales y además debe ser en un plazo corto de tiempo la credibilidad de un orden de un sistema financiero internacional de futuro después de lo que ha pasado tiene mucho que ver en mi opinión con la supresión de los pares fiscales si avanzáramos en esos tres objetivos en la cumbre del G20 de Londres sin duda sería un gran resultado nosotros venimos reclamando desde el año 2003 la modificación de los organismos multilaterales de crédito mucho antes de esta crisis porque Argentina vivió en carne propia ser precisamente una base de experimentos del Fondo Monetario Internacional en materia de política económica y de monitoreo sobre su propia economía que culminó con el episodio del 2001 donde como siempre sucede cuando implosiona socialmente la economía termina impactando al sistema político no solamente en la Argentina en el mundo si uno recuerda todas las crisis inclusive el surgimiento de capítulos trágicos de la humanidad han tenido que ver siempre previamente con escenarios donde la economía entraba a recesión donde la gente perdía el empleo donde había miseria generalizada y en donde entonces después venía la transformación política por eso sostenemos que este G20 que hoy está hablando de la parte económica la economía es solamente la punta del iceberg en el problema que tenemos en el multilateralismo en el mundo ¿por qué digo esto? porque esto que señala José Luis que es la desigualdad en la representación por ejemplo de los organismos multilaterales de crédito para definir políticas se da exactamente en otro organismo típicamente político como es la organización de Naciones Unidas en donde no hay igualdad en el sistema para la toma de decisiones lo que aquí debe cambiar en principio es cómo funciona el sistema en la toma de decisiones en cualquier organismo multilateral segundo pasar a definir cuáles deben ser las políticas para enfrentar la crisis y que no pueden ser procíclicas sino contracíclicas lo cual significa roles diametralmente opuestos a los que ha venido cumpliendo específicamente el Fondo Monetario Internacional por lo menos en lo que hace al resto de las economías del mundo donde la recomendación siempre fue superávit fiscal y ajuste permanente excepto para Estados Unidos que es el único país al que nadie recomienda el superávit fiscal y que precisamente hoy tiene el déficit fiscal más fenomenal de toda su historia y que es financiado precisamente por el resto de las economías por ser el dólar moneda de reserva a partir del año 1941 cuando se terminó el patrón dólar una cosa que vamos a tener que discutir entonces si el dólar va a seguir siendo moneda de reserva porque si quien produce o es emisor de los activos tóxicos si quien es productor del más fenomenal déficit que financia con todas las reservas mundiales de todos los demás países sigue siendo su moneda de reserva me parece que no vamos a tener solución espero que podamos discutir esto también que el banco mundial tenga que ver en la necesidad de desarrollar agresivos planes de infraestructura fundamentalmente de carácter físico económico y social en todos los países de moda pero fundamentalmente en las economías emergentes que dicho sea de paso hemos sido las que hemos contribuido a las tres cuartas partes del crecimiento de la economía del mundo porque estamos ante otra paradoja desde las economías emergentes se produce la crisis en los países centrales y sin embargo las que hemos sostenido el crecimiento de toda la actividad económica mundial hemos sido las economías emergentes las que somos ahora se van los capitales de las economías emergentes y van a refugiarse precisamente al lugar de la crisis ¿paradoja? no no es ninguna paradoja es simplemente lo que se denomina en economía y en política relación de fuerzas porque en definitiva los grandes problemas son también una relación de fuerzas esto exige entonces también por supuesto que hablar de la supresión de los paraísos fiscales y también la de normativas internacionales en cuanto a la posibilidad de traslado de los capitales porque uno de los temas de la globalización ha sido también lo que yo denomino el surgimiento del dinero electrónico alguien aprieta enter en la computadora aprieta un botón y de repente 4 mil millones de un país se van inmediatamente hacia otro lado paraíso fiscal o Estados Unidos o cualquier otro lado me parece que hay que reglamentar en serio el movimiento de capitales internacionales como uno de los resguardos fundamentalmente de evitar las maniobras de especulación y de ataques que muchas veces se hacen sobre las monedas de los distintos países para así obtener ganancias imposibles muchas veces de cuantificar pero esto también exige que comprendamos que esto y por qué digo que la economía es la punta del iceberg porque en realidad también en materia de relaciones políticas hay una desigualdad en el sistema en la toma de decisiones a ver todos formamos parte de Naciones Unidas pero sin embargo algunos pueden violar las decisiones de Naciones Unidas y otros pueden ser castigados por no acatar las decisiones de Naciones Unidas o sea yo puedo si soy una de las primeras potencias sentada en el Consejo de Seguridad no acatar una norma que surge de Naciones Unidas como nos pasa por ejemplo a nosotros la República Argentina en el tema de Malvinas en donde no logramos que Inglaterra el Reino Unido cumpla una resolución de Malvinas de Naciones Unidas perdón sin embargo sin embargo si un país pequeño no cumple con una resolución de Naciones Unidas puede ser objeto de invasión o de castigo inclusive durante los últimos ocho años de guerra preventiva por no haber acatado esa resolución entonces ¿qué es lo que digo? que un mundo sin reglas es imposible de que subsista pero un mundo donde las reglas solamente pueden ser o deben ser cumplidas por los más débiles y por los más pequeños y violadas sistemáticamente por los más poderosos también es un mundo absolutamente invivible creemos entonces que lo que se reproduce hoy en la economía se ha reproducido antes en la política pero como no veíamos las sociedades las consecuencias directas de estas violaciones a los consensos internacionales pactados en la Carta de San Francisco permitimos que todo siguiera sin hería entonces una violación justifica otra y otra y otra y esto se reproduce también en el sistema económico por eso creo que el planteo es más profundo y que además si no lo hacemos vamos a correr con un riesgo que lo que empezó siendo una crisis económica termine siendo una crisis política porque en definitiva cuando las sociedades más allá de las intenciones que cada uno de nosotros tengamos como gobierno no pueda dar respuesta a un mundo difícil de paro de desocupación de caída del ingreso en fin de regresión en la vida de los ciudadanos esto va a ser demandado y no sería extraño ver entonces porque es casi una fotografía que uno puede ver en todos los países del mundo el surgimiento de fuerzas políticas que muchas veces con xenofobias o exaltando los peores aspectos de los seres humanos cuando entramos en crisis puedan hacer surgir cuestiones que creíamos superadas por el tiempo y por la historia por eso creo y tengo tantas esperanzas en que el multilateralismo no solamente sea algo a debatir y discutir en este marco del G20 sino que también podamos hacerlo en el marco más amplio de la política Buenas tardes yo tengo también una pregunta para cada uno de ustedes a la señora Fernández de Kirchner me gustaría preguntarle si tiene previsto mantener algún encuentro con los directivos de Marsans para intentar avanzar en la solución del conflicto de aerolíneas y en cualquier caso si el gobierno argentino tiene previsto asumir parte del compromiso o todo el compromiso que contrajo Marsans con Airbus de comprar creo que eran 61 Airbus al presidente del gobierno me gustaría saber qué perspectivas cree usted que abre unas elecciones en el País Vasco por primera vez sin la izquierda a Berchale presentándose a las elecciones si cree que el atentado de esta mañana puede ser el inicio de la campaña electoral de ETA y en ese sentido si teme que de aquí al 1 de marzo pueda haber otros atentados gracias no tengo previsto ningún encuentro con los directivos del grupo Marsans ustedes saben que la expropiación de aerolíneas argentinas se ha dado en el marco de las instituciones de mi país tal vez como en ninguna oportunidad se ha discutido en el Parlamento de la República Argentina cuestiones inherentes a servicios públicos privatizados cosa que nunca se había logrado en la República Argentina es un no creo uno de los signos de la gestión que comencé en el año 2008 que aquellas cuestiones que tienen un alto voltaje y que fundamentalmente necesitan de la decisión de otros actores en este caso los actores parlamentarios tomen cartas y decisión en el asunto el resultado no fue un resultado buscado por este gobierno ni tampoco por el anterior ustedes saben que el problema de esta empresa en las líneas argentinas y todo lo que ello conllevaba comenzó a dispararse de mucho tiempo antes de que Kirchner fuera Presidente de la República Argentina y obviamente mucho antes de que yo lo fuera pero hay continuidad en la personalidad jurídica del Estado y por lo tanto en este caso la Presidenta tomó la decisión de enviar al Parlamento por una cuestión tan simple y sencilla como la de darle continuidad a un servicio público esencial para la conectividad de los argentinos nosotros teníamos un panorama en el cual durante el mes de julio en la República Argentina prácticamente quedábamos sin aerolíneas en un momento de gran intensidad de viaje y además porque bueno hay lugares como mi provincia Santa Cruz Tierra del Fuego norte del país que requiere de la conectividad aérea con el resto del país la decisión fue tomada en el marco de las instituciones de nuestro país y todas las decisiones que se tomen al respecto serán analizadas oportunamente en los estamentos y teniendo en cuenta el interés en la continuidad del servicio público que este es el gran objetivo que nosotros tenemos que plantearnos dar continuidad al servicio público que significa un mejor servicio por eso el acuerdo que realicé días antes de venir aquí con los siete gremios que integran la actividad de Aerolíneas Argentinas y que constituye también uno de los elementos fundamentales conjuntamente con la inversión que necesitamos hacer en compra de naves en nuevos leasing y demás para darle sustentabilidad a Aerolíneas que vuelve a ser ahora Aerolínea de Bandera yo lo dije cuando presenté el problema en el Salón Blanco y seguramente ustedes lo habrán registrado de la Casa Rosada en Buenos Aires no me hubiera gustado tener que llegar a tomar esa decisión me hubiera gustado que hubiera sido una experiencia exitosa un buen negocio y fundamentalmente que no tuviéramos problemas en los aviones y que esto llegaran y que el servicio pudiera prestarse no pudo ser así y ese debe ser el 1% del 99 al que hacía mención el presidente del gobierno en las relaciones entre Argentina y España en materia comercial pero como les digo la película debe ser tomada en su extensión desde que empieza hasta que termina y ver la fotografía completa y por lo tanto reafirmar que las relaciones entre Argentina y España presidente José Luis Rodríguez Zapateros amigos y amigas periodistas españoles y argentinos fue es y seguirá siendo excelente y óptima muchas gracias muy bien en relación con la pregunta sobre que supone que de cara a las elecciones del 1 de marzo no haya ninguna candidatura vinculada o que apoye o que suceda a Batasuna y por tanto al conglomerado de apoyo o comprensión hacia la violencia debe suponer que los violentos los que practican la violencia terrorista y quienes de una u otra manera la apoyan o permanecen impasibles secundándola tienen el camino cada vez más estrecho no hay ningún futuro saben además que cada día son más débiles y sabemos nosotros que cada día la democracia es más fuerte y también deben saber que la única vía para poder estar en unas elecciones para poder sentarse en instituciones democráticas es el fin de los coches bombas de la violencia de las pistolas de las balas del asesinato de la extorsión de tanta crueldad inútil y de tanto asesinato es el único camino pero al día de hoy la conclusión es clara los violentos más débiles la democracia más fuerte siempre que hay una campaña electoral tenemos por delante un escenario de máxima precaución y prevención por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y tratándose de una campaña electoral en la comunidad autónoma del país vasco con más razón sí buenas tardes mi nombre es Mariana Subarramurdi trabajo para el servicio latinoamericano de la agencia de Noticias Sansa y la pregunta para el presidente Zapatero quería saber si el gobierno español va a alentar a futuro inversiones en Argentina después de la tensión en las relaciones bilaterales por el conflicto que hubo entre el estado argentino y el grupo Marsans gracias lo que gustaría decir es que no ha habido tensión en las relaciones bilaterales no confundamos lo que es la gestión de un problema complicado difícil donde están los intereses del estado argentino y los intereses de una empresa española a la que lógicamente el gobierno respalda con un conflicto en las relaciones no y además yo espero y deseo y confío que tengamos un buen final en la relación con el tema de aerolíneas sería bueno para todos y la empresa trabaja en ello el gobierno de Argentina también nosotros también y espero que eso avance positivamente que si alentamos y apoyamos inversiones de empresas españolas en Argentina por supuesto por supuesto he dado los datos en los últimos cinco años somos el país con más inversión en Argentina y en general con carácter general nuestras empresas tienen una presencia importante en algunos sectores que están contribuyendo extraordinariamente al desarrollo tecnológico del país en diversos campos al desarrollo energético y además también nos parece bien el modelo de constitución de empresas con participación de sociedades y de empresarios argentinos y españoles nos parece bien defiendo una visión abierta de la economía de las inversiones España es uno de los países con más apertura económica de toda la zona europea en todo el ámbito de la Unión Europea y tenemos una importante inversión extranjera le voy a dar el dato en el año 2008 que acaba de terminar hemos recibido 50.000 millones de inversión extranjera esto con un gran incremento sobre 2007 somos estaremos en cuarto o quinto lugar del mundo con más inversión extranjera que recibimos y siempre la vemos bien la vemos positivamente contribuye habitualmente al desarrollo de nuestro país y en muchos campos tecnológicos y por supuesto crear riqueza y eso es positivo por lo tanto claro que apostaremos respaldando a nuestras empresas para que inviertan en países como Argentina más tenemos confianza en el futuro de Argentina hemos tenido y tenemos discrepancias en el tema aerolíneas espero que se arreglen pero eso no empaña para nada las relaciones bilaterales están muy por encima de cualquier empresa y de cualquier conflicto como no podía ser entre dos países como España y Argentina que tienen tantos vínculos históricos culturales y en fin en todos los términos yo quería preguntarle en primer lugar a la presidenta de Argentina ¿por qué no se va a reunir en este viaje de estado con empresarios españoles en grupo? usted mismo hacía referencia a su anterior visita a la visita del presidente Néstor Kirchner ¿por qué no se va a reunir en grupo con empresarios españoles y si tiene pensado verse con empresarios bilateralmente con qué empresas españolas y luego al presidente del gobierno español tenía un par de cuestiones breves de política nacional por un lado quería saber en su tan esperada comparecencia de mañana en el parlamento si va a hacer un mero repaso de las medidas contra el desempleo que ya ha ido adoptando su gobierno o tiene pensado anunciar nuevas medidas y por otro lado cómo se defiende a su gobierno de esas acusaciones que le está haciendo el partido popular de utilizar algunas instituciones del estado como la fiscalía o el propio ministerio del interior en contra del PP respecto a estos casos de corrupción urbanística en algunos ayuntamientos en periodo electoral muchas gracias incluso porque es mucho más breve la mía me parece que la que tiene que responder el presidente del gobierno de España me voy a reunir sí con empresarios españoles entiendo que tengo reuniones aquí el embajador si no me hace olvidar de alguna de ellas con el titular de Telefónica Argentina creo que también tengo reunión con Brufau y con su socio argentino el señor Enrique Eskenazi tenemos también reunión con la gente creo que de Gasban también reunión con la gente de Avertis no sé si se me va alguna otra reunión pero creo que son cinco o seis reuniones Santander con el Banco Santander también tenemos reunión así que nada nada fuera de lo común lo usual gracias muy bien procuraré ser porque sé que la presidenta tiene una agenda intensa en esta tarde de noche tenemos tenemos sí también sobre la comparecencia de mañana voy a hacer una evaluación de los datos que tenemos encima de la mesa sobre el empleo de las medidas y de su puesta en práctica para apoyar la economía el crédito a las empresas a las familias y para desde la inversión pública generar actividad económica y empleo es un momento adecuado porque hemos tenido recientemente los datos de la encuesta de población activa y porque en las próximas semanas y meses una buena parte las más determinantes de las medidas van a ponerse en práctica van a estar ya provocando sus efectos en la realidad económica esa es la intención de la comparecencia y lógicamente si tuviera algún anuncio nuevo que hacer pues ya entendería que lo haré mañana en todo caso en relación con la actitud del Partido Popular yo comprendo que son asuntos desagradables para un partido cuando afectan así y de alguna manera todos los hemos vivido todos los partidos en distintos alcances o en distintos momentos y ante los cuales en mi opinión hay que reaccionar con 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 es decir que debe hacer un partido político que tiene tantas responsabilidades como el Partido Popular y que es el principal partido de la oposición y que ha gobernado y sabe cómo funciona este país es respetar el Estado de Derecho respetar a los jueces respetar a los fiscales respetar la tarea de la Policía Judicial todos sabemos afortunadamente que en este país funciona el Estado de Derecho y funciona bien y funciona la democracia entonces puede ser que el primer impulso para defenderse en fin no del Partido Socialista porque este no es un tema del Partido Socialista para defenderse de las noticias que insisto yo entiendo que sean desagradables y que provoquen inquietud en el Partido Popular pueda ser la reacción de atacar al adversario pero con ello no se hace no es positivo para 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 lo que es la imagen de la representación pública las instituciones la tarea de los fiscales que están investigando de la policía que son los mismos que hacían la tarea años atrás los que la harán en el futuro porque son instituciones sólidas que todos los que tenemos responsabilidades políticas debemos de preservar y a partir de ahí le puedo asegurar que es lo único que quiero exigir al Partido Popular pero no por esta coyuntura por estos casos no, no pensando en los que pueda venir mañana en el funcionamiento de nuestras instituciones si esto puede ser un primer impulso ante noticias desagradables espero que se restituya la tranquilidad y no se vuelvan a decir cosas como las que hemos oído que entre otras cosas son bastante injustas para tantos profesionales que sostienen el Estado de Derecho día a día y seguramente la respuesta tiene que ser otra de otra manera y creo que hemos tenido momentos en los periodos democráticos donde hay que aprender y sacar conclusiones de cómo reaccionar y espero que se vaya por esa dirección desde luego lo que no va a hacer en ningún caso el gobierno es más que pedir respeto al funcionamiento de las instituciones y confío en que quede en el ámbito que tiene que quedar que es en el ámbito de una investigación judicial en el ámbito de una investigación judicial y las conclusiones políticas pues las tiene que tomar en su caso si es que las tiene que tomar el Partido Popular y tengamos un debate en ese sentido mucho más constructivo para todos si me permiten son las 19.23 hace 23 minutos que el señor jefe de la oposición Rajoy me está esperando en el Palacio del Pardo yo seguiría encantada pero se me va a enojar el Partido Popular y van a decir que es culpa del Partido Socialista y yo me quiero contribuir al enfrentamiento partidario muchas gracias y buenas tardes muchísimas gracias 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 por ver el video.